Amigos, ¿cómo están? Vamos a platicar con la ingeniera Edith Méndez y con la arquitecta Marisol Santos de SEMEX. Hoy han tenido una actividad, una presentación muy interesante, muy importante que habla de las nuevas formas de construcción, de las innovaciones que hay en la empresa y qué mejor que platicar con una ingeniera y una arquitecta para que nos platiquen de lo que sucedió hoy. Adelante a las dos, buenos días. Buenos días, gracias Javier, gracias Sergio por esta entrevista y pues sobre todo agradecerle al arquitecta Marisol Santos, quien es la gerente de concretos de SEMEX, que nos vino a exponer aquí a un desayuno de trabajo del Colegio de Ingenieros Civiles las nuevas tecnologías que tienen en cuanto a concretos sostenibles, buscando pues aumentar el consumo de energías limpias y buscando reducir las emisiones de CO2. Entonces tuvimos una plática muy amena, muy interesante, donde también hubo compromisos por parte de la empresa que pues obviamente conocemos que es una empresa con alto valor social, donde nos van a estar proporcionando algunos cursos para actualizar a todos estos profesionistas que formamos parte del Colegio de Ingenieros Civiles de la Senada. Pues sí, ahora sí que los ingenieros son pues muy importantes en todo este proceso y para la empresa, ¿no? Pues adelante, la escuchamos arquitecta. La verdad es que lo explicó perfectamente. Nosotros como empresa pues tenemos el compromiso social de que nuestros productos y nuestros procesos sean sostenibles, ¿no? Y más que nada nuestra plática iba enfocada a invitar a todos estos agremiados que pasan a ser también nuestros clientes a que se unan a nosotros como empresa en este movimiento y para crear construcciones sostenibles, ¿no? Nosotros, ¿qué aportamos? Pues de vuelta nos dedicamos a la producción. Nosotros tenemos concreto, nosotros tenemos cemento, pero la invitación es sumarnos con la compra de estos materiales, con el uso de estos materiales para que los edificios pues sean sostenibles, ¿no? Bueno, muy bien. Sí, vamos todos de la mano, quieran uno pues uno fabrica y el otro produce. Así es, así es. Necesitamos esta colaboración en conjunto para tener pues los resultados que estamos buscando y por un bien común y por un bien social. Es correcto. Aquí, obviamente que en Ensenada y en Baja California, pues debemos de buscar ejercer el liderazgo y el compromiso de nuestras autoridades para poder conseguir estos cambios que se requieren en cuanto a la eficiencia o a la baja de las emisiones de CO2. Nosotros, hay partes de nuestro país como es Nuevo León donde ya hay nuevas legislaturas y es lo que vamos a buscar también que se pueda aplicar aquí en Baja California para buscar la disminución anterior de CO2, ¿verdad? Es lo que ya hemos estado platicando. Sí, sí, sobre todo el enfoque que queremos lograr, ¿no? El poner otra vez, al sumar, perdón, otra vez a nuestra producción materiales reciclados, este, muchas veces basura que le integramos a nuestros procesos, el agregado plástico que le estamos incorporando otra vez a nuestros materiales, estos tirados o no, eso es como que nuestro granito de arena y que realmente sean productos que funcionen, ¿no? Y que tengan una gran durabilidad y que el impacto al medio ambiente, pues sea mejor. Pues así, en eso seguimos trabajando. Muy bien, bueno, pues muy interesante. No es uno esparto en el tema, pero sí ha construido uno alguna vez algo. Así medio entendiendo, porque entre los arquitectos, las arquitectas, ingenieros, ingenieras y los maestros albañiles y todo esto, pues uno va interesándose y va aprendiendo, aunque sea a conocer y pues vienen estos productos que tienen que ver también con el clima encenada, con las características de acá. Las características, sí, y sobre todo, por ejemplo, en el Valle de Guadalupe, pues buscar que todas las construcciones sean más sustentables o sostenibles. Hablaba Marisol y su parte de su staff de productos que permiten la filtración de agua al subsuelo y otros que no requieren pintura, que ya puedan quedar aparentes. La verdad, están muy padres todos estos productos innovadores que trae Cemex y que reducen al mismo tiempo la emisión de contaminantes. Pues muy bien. ¿Algo más que ustedes quieran aportar a la entrevista que quieran agregar, arquitecta? La verdad, digo, yo creo que es una invitación general, una, pues que tengamos más agremiados aquí en el colegio y que se vea realmente que el interés del colegio de que todos estemos involucrados en construir ecológicamente, ¿no? Entonces, y la verdad es algo muy bueno porque le hacía un comentario hace ratito en la exposición que Ensenada fue el primer lugar en todo México donde Cemex suministró un concreto Vertua, que es un concreto con bajas emisiones de CO2, y fue aquí localmente. Entonces yo creo que somos punta de lanza como Ensenada y es algo de alardear a nivel nacional, ¿no? Entonces debemos de seguir esa línea y pues agradecemos siempre el apoyo de todos los constructores que pues han creído en nosotros y que lo sigan haciendo, ¿no? Porque pues ahorita ya hemos avanzado este tema y pues sobre todo que se suman a este colegio porque pues aquí vamos a estar, nos vamos a apoyar con capacitaciones y pues vamos a seguir innovando en conjunto. Claro, y estas capacitaciones no son exclusivas de los miembros de nuestro colegio, claro que van a ser con más beneficios para los agremiados, pero van a ser abiertas a la sociedad en general, vamos a estarlos publicando y les vamos a hacer reconocimiento también a la jefe, a quienes son visitantes frecuentes de la página del Zoom de la Información para que a los que gusten participar en nuestros cursos. Muy bien, pues muy amable, una petición aquí a la arquitecta, a ver si pueden patrocinar también a las chivas, ¿no? Para poder competir para la próxima, ¿verdad? Ahí sí, sí, podría haber. Muchas gracias, ingeniera, gracias al colegio y cuídense mucho. Es Sergio Castillo y Javier García por el Zoom de la Información y Tribuna ABC. Gracias.